Es la sociedad capitalista, lo ha devorado todo. Y devora las costas, y acaba con los tigres, con los elefantes. Lo va a acabar con el mundo. Si no pasa algo, que esta gente les haga reaccionar, se asusten y vean que están en el mismo barco que todos los demás, y que van a correr riesgos. No van a hacer nada. ¿Qué es el Cerro del Tío Pío? Empecé el primer cuadro en un sitio que es el Cerro del Tío Pío, que está a la altura, yo creo que de Portazgo, hacia la carretera de Valencia. Iba a dar un recado a alguien que vivía en una chabola. Veo Madrid desde el Cerro del Tío Pío, y me pareció algo maravilloso. Me evocaba los grabados de las ciudades antiguas, y aquello, la ciudad de Madrid, a esa distancia que se veía desde allí, con los desmontes del primer término, con la contaminación que la cubría por encima, era una cosa que me parecía, para mí, de una expresividad. Era como el retrato de una forma de vida. Siempre, vamos, para mí ha sido una experiencia verdaderamente extraordinaria. Es mi experiencia de Madrid, de la pintura sobre la ciudad, ahí vivida, al pie, al pie, al pie de la... En fin, veías allí a la gente pasar. La clase la debo hacer a diario, y la debo construir con mis alumnos, y de acuerdo con cómo piensen los alumnos, y de acuerdo con lo que digan, así cada día hacemos una clase diferente. A mí me parece. La obligación de un centro de enseñanza es enseñar bien. Eso es lo primero. Es que muchas veces los planes de estudio nos vienen impuestos. Y además vienen impuestos a coste cero. Resulta que a ese profesor, que le dicen, el plan Bolonia a coste cero, no puedes gastarte un duro, si acaso te tienes que gastar la mitad. ¿Por qué? Porque vas a dar la mitad. Pero tú dices, no, yo cómo voy a dar la mitad, cómo voy a dar la mitad, entonces no voy a enseñar nada, voy a enseñar la mitad. Se les bombardea de una manera, con contenidos, con paquetes de contenidos, así comprimidos, que cualquier día les estalla al cerebro. Claro, que no van a ser todo mentiras, a lo mejor la mayoría de las cosas son verdad, pero las verdades esenciales, que son en el fondo muy simples, no se ponen ahí. No se afrontan, no se afrontan, porque tampoco la prensa lo puede hacer. El comunismo ha sido mentira, el fascismo ha sido mentira, y esas utopías no nos van a sacar de los problemas. Nos van a sacar de los problemas una actitud inteligente de nuestra relación entre nosotros y con la naturaleza. El mundo económico, el mundo económico ha acabado con la gran esperanza que podía ser el comunismo. El comunismo ha sido la gran esperanza, parecía que eso iba a solucionar ahí, todos los grandes artistas parecía que estaban conquistados por el comunismo. El político tiene dentro de sí ética, pero ¿qué ocurre? Que en el ámbito de la sociedad de hoy, el político de hoy, pues el político es un ser que no está ligado a la ética. Si todos fuéramos honestos, no habría bárcenas, y todos esos problemas no existirían. Entonces, ¿por dónde debiéramos empezar? Pues cada uno por sí mismo, empezar a poner en cuestión que haces todas las mañanas, dónde vas, en qué trabajas, cómo te mueves, en el trabajo, tu cantidad de compromiso, ver qué calidad tiene tu compromiso en tu trabajo y tratar de mejorarte. Ahora el hombre puede decir lo que quiera en el arte. Es quizás un espacio de libertad como hay pocos. Eso no existe en la política, ni existe en el mundo del dinero, no existe más que en el arte. No te lo van ahora a quitar. Costó mucho llegar ahí. Yo pienso que no se puede solucionar así. Es que, claro, cuando tú no puedes afrontar una enfermedad desde la solución verdadera y tienes que resolverlo maquillando, pues no puedes solucionarlo, ni con el 15M ni con nada. No hay más que una solución a ese problema, que es una solución de justicia social y eso el dinero de momento no lo permite. Ya está. No voy a decir que no me gustara, pero me sentía, pues eso, no me sentía vinculado, no me sentía comprometido con ellos. pero he de reconocer que fui a visitarlos y que me empezó a gustar. Me empezó a gustar, ¿por qué? Porque era una, como era, era como un grito, era la única manera de gritar que tenían los jóvenes en ese momento. entonces, a lo mejor no era la manera más adecuada o no lo hicieron de la manera mejor, pero lo hicieron. El mundo sigue marchando y no marcha mal en medio de todo, porque habría que hablar con un hombre si viviera de 300 años y que te dijeran cómo era la sociedad hace 300 años, si era mejor o peor, seguramente sería peor. Yo pienso que, a pesar de todos los fallos, no se vive tan mal. pero si sigue si sigue todo marchando, si sigue todo marchando, es porque hay un grupo que no conocemos de personas que lo hacen bien. Hay gente que lo hace muy bien, que está en muchas cosas, está a lo mejor aquí, aquí a lo mejor hay tres o cuatro personas que lo hacen muy bien. Están en el mundo nuestro del arte, están en la facultad, están recogiendo basuras, están en el mundo de la medicina, gente que lo hace muy bien, que hace todo lo que puede, que hace todo lo que puede y hay gente que es terrible porque es un peligro. Por un lado, también es una pena que a lo mejor los mejores también están recogiendo basura, pero es verdad que hay políticos que hacen leyes que no van a poder coger basura. O sea, quiero decir, que se hagan leyes de ese tipo es un poco deprimente. O sea, que se cuarte la libertad del individuo de esa manera, que no se pueda ni siquiera pedir cuando tiene necesidad, también es terrible. A mí eso sí que me duele. Que haya que pedir permiso para tocar en la calle o para pintar, me parece denigrante. ¿Estáis bien? Yo estoy muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Le resultó muy pesado? No, me resulta que parece que he estado todo el tiempo diciendo cosas que no son las cosas que hay que decir, pero que le voy a hacer son las cosas. Que no, te dijo bastante. No, bueno. Las cosas hay un amigo que tú lo conoces y lo estimas mucho, no decimos aquí el nombre, que es tan pesimista que piensa, mira, la humanidad está condenada. Lo que hay que hacer es empujarla para que caiga lo antes posible.